Flor Rentería, coordinadora de educación en la Laguna de Coahuila, dio a conocer que durante el periodo vacacional de Semana Santa, la escuela secundaria 18 de marzo sufrió actos vandálicos en la oficina administrativa. Resaltó que no se presentaron robos debido a que los padres de familia, en coordinación con los profesores de todas las escuelas, sacaron las cosas de valor y las resguardaron en sus hogares. En referencia a las bodegas de resguardo que tiene su coordinación, mencionó que solo 40 escuelas hicieron uso de ellas. Afortunadamente creo que hubo muy buena organización, yo quiero reconocer el trabajo de toda la estructura educativa, de los directores, de los padres de familia, los consejos de participación social de la escuela, que hemos estado insistiendo mucho en que tenemos que trabajar así, como un gran equipo en beneficio de los niños. Para los futuros periodos vacacionales siempre saben que están ahí las bodegas para que podamos ofrecerles ese servicio. Explicó que es lamentable que los amantes de lo ajeno no respeten las instituciones educativas que brindan un servicio a la comunidad. Por otra parte destacó que el que se haya presentado un solo hecho de este tipo, habla de las buenas estrategias que se han implementado los últimos meses. Como dato adicional, cabe mencionar que en la laguna existen poco más de 300 mil estudiantes, quienes regresaron esta mañana al salón. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.